Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, vamos primero con una última hora sobre Frenkie de Jong. Este lunes el director general del Manchester United Richard Arnold y el director de fútbol John McRout se pasaron por Barcelona para mantener una reunión con las tres caras más visibles de la dirección deportiva del Barça Mateo Alemán, Jordi Cruz y Rafael Juste. La reunión se saldó con un acuerdo. Según ha contado el periodista Uriol Dumenek, ambos clubes pactaron el traspaso de Frenkie de Jong al conjunto británico por unos 85 millones de euros, aunque de momento no se sabe qué cantidad se abonaría en efectivo ni qué parte se pagarían variables. Lo que sí queda claro es que la cifra es un término medio entre los 60 millones que pretendía gastar el combinado de las islas y los cerca de 100 que exigían los azulgrana. En cualquier caso, la operación aún queda a expensas del futbolista. Por el momento el neerlandés se ha mostrado firme en su idea de hacer carrera en el Camp Nou y ha rechazado uno tras otro todos los acercamientos del United. Ni siquiera la presencia de su compatriota Eric Ten Hag en el banquillo de Old Trafford ha logrado cambiar su parecer. Ya que el Barça necesita hacer caja para poder afrontar las nuevas contrataciones, se antoja muy probable que los mandatarios suban el nivel de presión sobre un futbolista que en caso de acabar cruzando la puerta de salida podría ser reemplazado por Bernardo Silva. Por tanto, aquí tenéis el tuit de ONCE, el programa de TV3 en el que dice claramente que hay un acuerdo ya cerrado entre los dos clubes por Frenkie de Jong por 85 millones de euros. Vamos ahora a hablar del otro culebrón del verano, el del polaco Robert Lewandowski y vamos a ver quién es el culpable de que el polaco no haya fichado a día de hoy aún por el FC Barcelona. Son varias ya las ofertas del Barcelona por Lewandowski que han sido descartadas por el Bayern, aunque una nueva información asegura que ha sido una sola voz la que ha convencido a las demás de rechazar a los culés. Según apunta el diario Bild, sería Uli Hoennes, presidente de honor del club, quien se habría impuesto ante Hassan Salihamidzic y Oliver Kahn para que no vendan a su estrella por un precio no menor a los 50 millones fijos. Pese a que el cargo del exjugador no es más que el de un consejero, su palabra continúa siendo muy respetada dentro de la institución, al punto de influir directamente en las decisiones ejecutivas. Su relación con Pini Zahavi, agente de Levi, está muy deteriorada desde la salida de Álava al Real Madrid, otro de sus representados por los que se sostuvo unas pretensiones para renovar fuera de los límites del Bayern. De hecho, Hoennes tampoco mantiene una buena relación con el Barça y en varias oportunidades le ha dedicado varias palabras sobre su situación económica, como esta. El Barcelona quiere contratar a Lewandowski cuando tenía una deuda de 1.300 millones de euros hace seis meses. En Alemania estarían en bancarrota desde hace mucho tiempo. El juez de quiebras está en su puerta y le están haciendo una oferta millonaria en jugadores del Bayern. Así lo ha comentado, en más de una oportunidad, el antiguo mandatario considera al polaco como una leyenda de la entidad y no facilitará su venta porque eso sería un logro tanto para Zahavi como para el Barça. De hecho, el mismo rotativo alemán apunta que Kahn y Salihamidzic estarían dispuestos a negociar por 40 millones más variables. Pero la postura del consejero hace que todo se vuelva hacia atrás.